Un año más hemos presentado el informe de misiones en el mundo con todos los datos a nivel mundial europeo y hemos hecho una concentración también para ver cómo estamos en España y es una publicación que presentamos hoy aquí en Calpe de la ayuda de una serie de empresas principalmente como patrocinador principal Global Omnium. Los datos en algunos países no son tan buenos, tenemos el problema a nivel mundial de que hay países emergentes que están creciendo mucho las emisiones, por suerte zonas macrozonas mundiales como puede ser Europa se mantienen y las estamos reduciendo y eso hace que la media mundial estemos igual que estábamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!